El Departamento Comercial y Mercadotecnia, el Centro de Atención Telefónica y el Centro de Operaciones Cable Coaxial, todos pertenecientes a la empresa de telecomunicaciones en las Tunas, recibieron hoy la bandera que los acredita como colectivos vanguardia nacional. Sus trabajadores constituyen un referente en la consagración al trabajo y la calidad en la prestación de los servicios. Significa mucho. Yo creo que ha sido un reto muy grande porque llegar a tener 50 años en un mismo sector es una proeza para mí. Y gracias a toda mi familia, a todos mis compañeros para tener éxitos en todo mi trabajo en todos estos años. A pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19, son varias las entidades pertenecientes al Sindicato de Comunicaciones, Informática y la Electrónica que destacan por los resultados de su labor en la provincia. El Sindicato de Comunicaciones ha tenido su participación, ha estado hoy presente. Recordar que la comunicación es la segunda necesidad humana, es necesaria, ha estado presente, ha hecho avances en esta provincia, se han instalado nuevos transmisores para la televisión de alta definición y estos colectivos son protagonistas de este tipo de actividad. Etexa asume estos labros como un incentivo para elevar el aporte económico y los niveles de satisfacción de sus clientes. Joey Hernández González, LTV Noticias.